ayudarlos y tenerlos por acá. El día viernes no pudimos estar por cuestiones de salud, como se podrán dar cuenta, todavía estoy un poco marfónica, pero allí vamos ya retomando nuestras clases. Quiero presentarles al señor Jorge Peña. Él pidió autorización con coordinación para poderles platicar acerca de un proyecto que él tiene sobre unos diccionarios, entonces él quiere platicarles, vamos a escucharlos y si alguno pues está interesado pues se comunica directamente con él, él les va a dar la información. Entonces, escuchamos por favor y entonces dejo a don Jorge a platicar con ustedes un momento. Yo aquí voy a estar con ustedes. Puedan ustedes que les conviene. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Uy, uy, uy. Veo que está un poco necio esto. Ahí está. ¿Me dicen si se ve ya la pantalla? Por favor. ¿No está la licenciada? Sí, ya se ven. ¿Se ven las tardes, jóvenes? Sí, licenciada. Gracias. Bueno. Sí, licenciada. Muy bien. Empezamos entonces. Entonces, el PowerPoint me está dando un poco de problema. Esperemos que regrese. Uy, uy, uy. Uy, uy. 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 ¿Se ve la pantalla, pregunto? No, licenciada. No, licenciada. No, licenciada. No, licenciada. Ahorita. ¿Qué me está dando problema esta cosa? Ahorita no he hecho nada, jóvenes. Ahorita he estado estudiar tratando de recuperarme y estar con ustedes acá. Así que sus notas, solo hago el examen de recuperación, de recuperación, perdón, de, de, el extraordinario y les publico sus notas ya el día jueves. Les publico notas, oye, para que tengan ahí. Y de la última unidad, ya se va a ir sin presentaciones. Ustedes van a tener que ya leer sus documentos. Bueno, vamos a iniciar el periodo que va de 1954 a tratar de llegar a la era contemporánea. En el examen parcial pasado, se recuerdan que llegamos al capítulo que era la era de Ubico, que era el capítulo 19. Para este examen final, vamos a llegar del capítulo 20 a el 22. Son tres capítulos los que vamos a evaluar, historia contemporánea. Ahí les voy a estar compartiendo un poco de material, ¿sí? Solo denme un chancecito. Y ya de último les voy a hacer una propuesta y ustedes me dicen si sí o si no para el día miércoles. Bueno, luego del golpe de estado que se le dio a Jacobo Armes y el discurso de renuncia del 27 de junio de 1954, pues empezó un periodo para Guatemala, un periodo muy confuso, muy lamentable. La larga noche negra para Guatemala. Entonces, pues este periodo, pues aquí vemos una pintura que hizo el famoso muralista mexicano Diego Rivera, que se le denominó La Gloriosa Victoria, en donde pues él plasmó los sucesos del 54, toda la traición y las situaciones que se dieron en Guatemala. Bueno, esto creo que ya lo habíamos platicado con ustedes en la clase anterior, ¿verdad? La cuestión de la Guerra Fría, ¿ya? Las características, cómo se fue construyendo esa imagen de Guatemala, del comunismo y el anticomunismo, ¿ya? Y las características de esa política anticomunista, porque en realidad los liberacionistas no tenían un proyecto en sí de nación, a diferencia de los sucesos del 54, en donde en ese breve periodo se estaba sentando la base para modernizar a Guatemala, ¿no? Y de gobernar en favor de la población, a diferencia de los proyectos contrarrevolucionarios, cuya prioridad era, pues, estar a favor de los pocos, ¿no? Entonces, el miedo que comenzó a construirse el anticomunismo, las juntas que sucedieron a Arbex, ¿ya? Hasta finalmente, las cuatro juntas militares, ¿ya? Hasta finalmente, pues, dejar sentado en el poder a Carlos Castillo Armas, que entró como de las solicitudes que había realizado, era entrar como un... con honores que se le hicieran también al ejército liberacionista, que se le rindiera homenajes, ¿ya? Por parte del ejército. Entonces, todavía dentro del ejército había un ala, que era un ala del ejército que era revolucionaria, ¿no? Y que van a ser los que van a combatir a estas fuerzas contrarrevolucionarias. Ya tenemos el levantamiento del 2 de agosto del 54, que ya vimos que eran los jovencitos apoyados por esa ala todavía del ejército, que estaba en total descontento con las acciones y al rumbo que estaban tomando las situaciones en Guatemala. Entonces, y también la forma en que Carlos Castillo Armas trata de consolidarse en el poder, ¿ya? La derogación de la Constitución de 1945, el plebiscito que realizó para legitimarse en el poder y también la Constitución de 1956, ¿no? Entonces, tenemos que el lema de este... de esta temporalidad en adelante es una lucha en contra del comunismo, o sea, acrecentarlo más de lo que realmente era, ¿ya? Y pues ya tenemos aquí a Mariano Roseli Arellano. Aquí la Iglesia Católica jugó un papel fundamental, ¿no? Entonces, este, trabajó mucho en favor de consolidar ese... esa parte contrarrevolucionaria, ¿ya? Que era fundamental para legitimar a los liberacionistas, a los famosos liberacionistas, ¿no? Entonces, hay una serie de acciones que comenzaron a cerrar espacios. El Partido Guatemalteco del Trabajo fue el que en su momento fue el Partido Comunista, solo fue legal un año. Posteriormente, cuando se dio el golpe de estado del 54, pasó a la clandestinidad, ¿ya? Y todas esas acciones, por ejemplo, la reforma agraria, fueron detenidas, ¿no? Fueron desarticuladas. Y las tierras que habían entrado en reforma agraria fueron tierras que posteriormente pasaron a... nuevamente regresaron a poder de los grandes terratenientes, ¿ya? Pero hay algo fundamental que no pudieron quitar los liberacionistas y fue esa cultura de la población, y esto fue en varias escalas poblacionales, fue el organizarse en participar políticamente, en aglutinarse alrededor de sindicatos, de ligas campesinas, ¿ya? Y esto va a pesar bastante en el denominado conflicto armado interno, ¿ya? Entonces, las censuras que se dieron en los medios de comunicación, la persecución a esos líderes, tanto sindicales, como también al ala pensante de la... ¿Cómo se llama? La universidad a partir de acá va a comenzar a ser perseguida, ¿ya? Y a ser de una manera sistemáticamente desarticulada, ¿ya? Y va a ser una política de Estado, ¿ya? Entonces eso va a ser fundamental. Y a esto se le ha denominado como el intelicidio, que va a ser el tratar de aniquilar a esa masa pensante, ¿ya? Entonces, tenemos la estructuración de un ejército, de un gobierno contrarrevolucionario, el Estado pasa a ser totalmente revolucionario, a partir del 54 en adelante, el ejército va a tener un papel fundamental en la participación ya política y en la situación administrativa del Estado, ¿ya? Principalmente a partir de 1963, cuando se instauró la doctrina de seguridad nacional por parte de los Estados Unidos y muy bien adaptada para Guatemala, ¿ya? Y de aquí en adelante van a ser muy regular los golpes de Estado, los fraudes electorales, también los estados de sitio, las desapariciones comienzan a ser sistemáticas, pero todavía no es a gran escala, ¿ya? a cómo se manifiesta la situación política en los años 70s y 80s, ¿no? Y el movimiento social pasa a querer acallarlo, ¿ya? Pero esto va a tener bastante ebullición un poquito más adelante. Entonces, esta es parte de las campañas de, ¿cómo se llama? de publicidad que comenzaron a circular en los periódicos nacionales para justificar la, dejar sin efecto la Constitución de 1945, ¿ya? Lo interesante acá es que ustedes pueden ver quiénes son los que firman estos comunicados. Entonces, tenemos la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, ¿ya? Entonces, Asociación de Gerentes. Entonces, tenemos aquí a gente que fue la que pasó a formar parte de esa Asociación de Industriales en la actualidad, que es el CASIF. Entonces, acá, justificar, ¿no? El lema de la, de la contrarrevolución o del movimiento de liberación nacional fue Dios, Patria, Libertad, ¿ya? Entonces, y vemos acá, pues, las mismas asociaciones, pues, dando los distintos mensajes de justificar la liberación, ¿no? Entonces, aquí, pues, la Compañía Bananera felicitando ya después de un año de haber sido liberados, ¿no? Entonces, veamos. Bueno, ¿qué características tuvo la Constitución de 1956? Primero, esa era una Constitución que es totalmente contrarrevolucionaria, ¿ya? Se tardaron bastante tiempo en, en, en elaborarla, ¿ya? Entonces, la Constituyente fue convocada en el 54 y entregaron la Carta Constitucional en 1956, en febrero del 56. Entonces, acá, trataron de echar por tierra todos los avances que había significado la Constitución del 45. Algo fundamental acá que se mantiene es que la Iglesia tiene personalidad jurídica. Cuando digo la Iglesia, es la Iglesia católica acá, ¿ya? Entonces, para, esto fue importante en el sentido de que la Iglesia pretendía pasar nuevamente a controlar las esferas de, tanto en política como también en la educación, pero esta situación quedó como optativa, ¿ya? Entonces, esto es algo significativo que tiene acá. Además, en la Constitución del 45 se había creado la figura del vicepresidente, pero en esta Constitución se retoma la figura del primer designado que estaba establecida en, en, en la Constitución de 1879, ¿ya? Y, eh, fue la cuestión política también, sirvió de andamiaje para que se consolidara Carlos Castillo Armas en el poder. Entonces, esta es más o menos. ¿Qué sucede con, con, eh, Castillo Armas? Pues resulta de que, eh, es un gobierno bastante represivo, proestadounidense, pero, eh, en medio de tantas situaciones todavía no fue tan radical como esperaba la, eh, la, la clase pudiente de Guatemala, ¿ya? Esas familias poderosas. Entonces, ¿por qué? Eh, presionaban a Castillo Armas para, eh, que reestableciera el trabajo forzado, pero la situación había cambiado. Entonces, en eso tuvo un poco de precaución. Además, eh, para, por la muerte, el asesinato de Castillo Armas en 1957, eh, pues, hay distintas, eh, versiones. Eh, desde que lo asesinó, eh, parte un, un guardia, que se me va el nombre ahorita, eh, que era parte de su seguridad personal y que hasta un diario le encontraron, ¿ya? Pero, eh, eso es solamente la cuestión del autor intelectual, ¿ya? El del autor material, falta el autor intelectual. Entonces, hay varias, en las lecturas que ustedes van a realizar, se manejan cuatro, eh, cuatro versiones, ¿no? Cuatro hipótesis. Ahorita les doy la palabra, ¿ya? Y, eh, otra de, 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 de las hipótesis, pues, está también de que, eh, en el golpe de estado de, hacia Guatemala, había participado, eh, Anastasio Somoza, participando con ayuda económica y logística, también, y, eh, Leonidas Trujillo, ¿ya? Entonces, eh, ahora, pues, estaba, eh, revisando, que es una de las hipótesis que va un poco más adelantada. Otra también, que es la, la, la de la clase gobernante en Guatemala, o sea, la clase económica de Guatemala, que presionó también. Entonces, eh, pues, ¿quién era el que quería comentar? Perdón, licenciada, que la interrumpa. El nombre del, del oficial era Romeo Vázquez Sánchez. Muchas gracias. Romeo Vázquez Sánchez, que fue el que, asesinaron en el momento, ¿ya? Y entonces presentaron, hicieron toda una, parafernalia, para, para decir que él había sido, y es la hipótesis, y es, eh, lo oficial que se maneja, ¿ya? Y, eh, lo demás, pues, eh, todos se saben de que no es, no es así, sino que también, eh, eh, que señalan ahora que Leonidas Trujillo, fue uno de los impulsores del, del asesinato de Castillo Armas, debido a, primero, a traición que le había, que le dio, porque no le dio, el, los méritos que esperaba Trujillo, eh, que le reconocieran como partícipe en el proceso contrarrevolucionario, además de que, eh, se, una, un, dentro de los papeles desclasificados, de la CIA, también se encuentra, eh, ahí, como un contrato, que Castillo Armas estuvo en República Dominicana, y recibió aproximadamente 150 mil dólares, ¿ya? Para organizar, eh, la invasión a Guatemala. Entonces, hay distintas cosas ahí. Bueno, aquí están los, los, eh, ¿cómo se llama? Las hipótesis, ustedes están leyendo ahí, ¿ven? Entonces, pasemos, sí, Romeo Vázquez Sánchez. Bueno, esto generó una crisis política, para judizar más la crisis, ¿no? La eterna crisis, solo que ahora un poco más, eh, fuerte. Eh, hay una sucesión, la figura del primer designado fue la de Luis Arturo González, eh, se tenía contemplado en la constitución del cincuenta y seis, de que, eh, después de la ausencia del presidente, o sea, de la muerte o de la renuncia, tenía que pasar seis meses para convocar a elecciones, y efectivamente se convocaron a elecciones, pero, eh, los fraudes electorales, las campañas políticas, eh, fue un estira y encoge, y, eh, asumió, eh, de manera, eh, provisional, eh, posteriormente, Guillermo Flores San Bendaño, que era un militar, para convocar a elecciones, en donde, eh, salió electo, finalmente, este viejo ubiquista, que también se ofreció como voluntario a dirigir la, eh, la campaña de, de la contrarrevolución, pero no lo aceptaron, eh, fue Miguel y Diego Las Fuentes, ya. Este periodo de Miguel y Diego Las Fuentes, pues es un, un periodo, pues, cada, cada uno se va poniendo peor, ¿no? Este es un personaje bastante demagógico, este periodo también se caracterizó, eh, por una corrupción excesiva, por un nepotismo, en la cuestión de los puestos de, de, de confianza, es decir, que metían a toda su parentela a ocupar cargos públicos, y también, eh, a cargo del Ministerio de Educación, pues, habían designado a Julia Quiñones, que en su momento había sido, eh, pues, una de las mujeres de confianza durante la dictadura de, de Ubico, que coaccionaba a las jovencitas, para, eh, que fuera, para servirselas prácticamente a, a Jorge Ubico, entonces a esta señora le llamaban la masiste, ya, era el sobrenombre que tenía, sin tener, eh, mayor, currículum, ya, sin ser profesional, para ejercer un cargo como, como Ministra de Educación, aparte de, de esta situación que él quería estar presente en todo, y ser considerado como el paladín de, de la liberación, también, eh, quedar bien con los Estados Unidos, ya, y, eh, por manifestar un nacionalismo, pero un nacionalismo, eh, entreguista, ¿no? Entonces, eh, con respecto al asunto Belice, y, eh, también, eh, permitiendo, de que, en, para mí, él la asume en 1957, pero resulta que en 1959, triunfó la Revolución Cubana, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver con Cuba, Cuba con Guatemala? Pues, mucho. Resulta de que la Revolución Cubana, eh, se declaró socialista, ¿ya? Entonces, Cuba, muy cerca del, de, de los Estados Unidos, entonces, no iban a permitir, Estados Unidos, querían organizar una invasión hacia Cuba, tal y como lo hizo con Guatemala, y, ¿en qué, en qué, qué, juega Guatemala acá? Pues, resulta de que Miguel y Digo Las Fuentes, facilita el territorio de Guatemala, en el área de Retauleu, en la finca La Elbetia, que se entrenen esas tropas, que posteriormente, iban a invadir Cuba, y no solamente era en Guatemala, sino que se estaba entrenando otro grupo, en, en Nicaragua, y otros en Panamá. Entonces, efectivamente, estas, estos mercenarios se estaban entrenando en, en, en Guatemala, en Reu, esa es una finca de la familia de Los Alejos, les suena el apellido, todavía están en el Congreso. Entonces, permítame, entonces, resulta de que un ala del ejército, que todavía, que había sido entrenada, en contrainsurgencia, por Estados Unidos, en Estados Unidos, en West Point, en Estados Unidos, resulta de que, estos, comenzaron a organizar un levantamiento, primero, que exigía la renuncia del presidente, ya, esto fue en 1960, estaban en contra de la gran corrupción, que este gobierno estaba manifestando, porque igual, la represión comenzó a subir más de tono, y, también, eh, querían expulsar, a esos mercenarios de Guatemala, entonces, esta ala del ejército, eh, la planificación, era un levantamiento, un poco similar, a lo que había sucedido, en 1944, pero resulta, de que siempre hay un, como le diríamos a alguien, que, que va y escucha, oreja, y luego va, y los delató, entonces, la, las, la, la, los, los, cuarteles que se iban a levantar, estaba, eh, el Justo y Rufino Barrios, ya, en la ciudad de Guatemala, también, querían tomar la guardia de honor, y, eh, la base de esa capa, y la de Izabal, y quienes estaban involucrados, en este, en este levantamiento, entonces, aquí tenemos parte de la, de, de, de las manifestaciones, pues, entonces, estaba, eh, Luis Turcios Lima, eh, también, Luis Trejos Esquivel, estaba también, eh, Marco Antonio John Sosa, el chino John Sosa, en el área de Izabal, pero resulta de que, en el, en la situación de que los, los delataron, ya, y participó también, Carlos Paz Tejada, que fue jefe de las Fuerzas Armadas, durante, por un tiempo, durante el gobierno de Arbex, ya, entonces, eh, eh, se levantaron, tomaron el cuartel, justo Rufino Barros, todavía en la ciudad de Guatemala, se llevaron algunas armas, y, eh, se internaron, pasaron por Zacapa, se levantan en Izabal, pero, eh, se internan en la Sierra de las Minas, ya, en, eh, en la parte de Chiquimula. ¿Qué resulta con esto? ¿Por qué significativo? Ese, ese fue, el 13 de noviembre de 1960, esto, abrió, el espacio, ya, para que, ahí se toma como el punto de partida, del, del inicio del conflicto armado interno, ya, pero que, cuando es un conflicto, o sea, esto, esto encierra muchas cosas, ¿no? Esto fue, para just, eh, sirvió posteriormente, para que el Estado de Guatemala, le hiciera la guerra prácticamente a su propia población, ¿ya? Y que, más adelante, pues, tenemos ya unas sentencias de genocidio, ya, cuando se desarrolla ya, eh, en el, en las tierras mayas, vemos, de que, eh, es un conflicto que, que fue, de, de 1960 a 1996, ¿ya? Entonces tenemos, eh, y que dejó, eh, 250 mil personas muertas, hay desaparecidos, hay gente que anda buscando a sus familiares todavía, ¿ya? Entonces, y, eh, que hay una generación, ya, algunos que nacieron en el periodo de posguerra, otra generación que nació en medio de la guerra, ¿ya? Y las otras generaciones que, a partir del 2000 para acá, viene, vienen naciendo en Guatemala, ¿no? Entonces, pero, esas causas del conflicto armado interno, están acá, ¿ya? desde, eh, los venimos, se vienen arrastrando, ¿ya? Entonces, aquí están haciendo, eh, ese fermento, que posteriormente, va a ser, van a ser los grupos guerrilleros, ¿ya? Aquí todavía, el partido guatemalteco del trabajo, ellos estaban en el exilio, la mayoría, ¿ya? No estaban articulados, estaban discutiendo, la manera, de participar políticamente, por la vía electoral, pero acá, a partir del 54, hay un cierre de espacios de participación, de los grupos que estuvieron relacionados directamente con la revolución, ¿ya? Todo fue comenzar a ser señalado de, eh, comunista, ¿no? Entonces, estas eran parte de las, ¿cómo se llama? De, de las causas que generaron ese descontento, ¿ya? De esa, del levantamiento de, del noviembre de, de 1960, ¿ya? Y entonces, pues tenemos el, el inicio del conflicto armado interno, porque parte de la, de, de estos, ¿cómo se llama? Eh, la represión en contra de, de, de esta gente que se levantó, fue una represión sumamente fuerte, ¿ya? Muchos, eh, como no estaban muy bien organizados, las armas que, que, que tomaron eran pocas, eh, no tenían una base social que los ayudara a sostenerse, entonces la gente comenzó a delatarlos, ¿ya? Y entonces, eh, parte de la dirigencia se exilió en, en, en El Salvador, y, eh, en el caso de Turcios Lima, y, eh, de John Sosa, posteriormente, en el año 62, son los que van a pasar a dirigir el primer grupo guerrillero que se va a denominar el 13 de noviembre, ¿ya? Y que fue la base para formar el primer grupo, eh, guerrillero que fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias, o las famosas FARC, ¿ya? La de los 60, que, eh, y su primer radio de acción fue el oriente de Guatemala, ¿ya? Entonces, ya aquí ya comenzaron a aglutinarse, ya un poquito más adelante, se comenzaron a aglutinarse, eh, a tener relación con el Partido Guatemalteco del Trabajo, ¿ya? Y a formar esos grupos guerrilleros que su radio de acción fue en el oriente de Guatemala, que posteriormente, eh, ya no solo, eh, Turcios Lima, ya no solo, eh, el gobierno de Vígoras Fuentes, ni tampoco el gobierno de, eh, Enrique Peralta Surdia, que dio el golpe de Estado, y Julio César Méndez Montenegro, pasaron a diezmar a ese, a ese, a ese grupo, ¿ya? Y entonces, parte de, de la represión del, del momento, fue de que participaron las fuerzas, estos, estos contrarrevolucionarios que se estaban, eh, entrenando en RAU, para perseguir a este grupo, a este primer grupo que se levantó, ¿ya? y, eh, pasaron a, a controlarlos, pero en el sesenta y dos se levantó ya, y pasaron a formar el grupo, el famoso grupo trece de noviembre. Entonces, aquí tenemos, él es, Marco Antonio John Sosa, y él, y él fue Luis Turcios Lima, Luis Turcios Lima murió en un accidente de tránsito, pero estaba leyendo hace poco que no fue un accidente de tránsito, sino que fue un coche bomba al que le pusieron, para, eh, asesinarlo. Mientras tanto que, eh, Marco Antonio John Sosa, en el año setenta y uno, fue asesinado en México, queriendo, eh, comprar armamento en el área mexicana, por el ejército mexicano, ¿ya? Entonces tenemos el, el primer, eh, este era, el, ¿cómo se llama? el trece de noviembre, que posteriormente va a pasar a fusionarse, van a surgir otros grupos, eh, guerrilleros, ya cuando, en la década de los años setenta, en, eh, el área de las tierras mayas, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aquí quiero llegar aquí, que la guerra, no la declara la guerrilla, porque todavía ni la, ni la guerrilla se había formado acá, ¿ya? Sino que es una facción del ejército, ¿ya? Que se subleva, ante las situaciones tan entreguistas, que tenía este, eh, gobierno de, de, eh, Miguel y Dígueras Fuentes, ¿ya? y, eh, los reclamos, eh, estaban dentro del mismo ejército. Bueno, la, las consecuencias, pues, tenemos, eh, la, el surgimiento de, de esos grupos guerrilleros posteriormente, y, eh, que la actitud que tomó Cuba, con respecto a, a la situación de Guatemala, es de que comenzó a dar asesoría técnica y militar, hacia los, eh, los grupos guerrilleros, que se van a formar posteriormente, ¿ya? Y tenemos de que en el sesenta y seis, pues, Turcios Lima, eh, murió. Esto fue, eh, lo oficial, ¿ya? Eh, aunque, eh, la comisión de la, de la verdad, eh, manifiesta que fue un coche bomba. ¿Qué sucede posteriormente con, con la situación de, de los mercenarios que se estaban, eh, que se habían entrenado en Guatemala? Ante las presiones que tenían, pues, eh, solicitó, eh, y digo, las fuentes a, a Estados Unidos, que, eh, acelerara la invasión hacia Cuba, ¿ya? Pero resulta de que en Cuba, si los estaban esperando, y el ejército cubano, si respondió, a, ante la investida, ¿ya? Y, pues, eh, la mayoría fueron capturados, fueron bombardeados, y este se conoció como el desembarque en Bahía Cochinos, o Playa Girón, ¿ya? Entonces, eh, y fue la primera derrota en plena Guerra Fría de los Estados Unidos, muy cerca de su patio trasero, porque Cuba está muy cerca de la Florida, ¿no? ¿Y qué sucede, eh, qué sigue sucediendo en Guatemala? Pues, eh, la situación iba en más ebullición, y los estudiantes de educación media, aglutinados en el frente estudiantil guatemalteco, el denominado fuego, ¿ya? Eh, las escuelas normales, los, eh, el Aqueche, la, la, la central para varones, el Inca, ¿ya? Eh, en pleno rechazo, una postura, eh, política, ya, y de mucho reclamo, ¿por qué? Por la corrupción, por el incremento al valor del pasaje, ¿ya? y, eh, primero eran, eh, cuestiones académicas, luego pasan a cuestiones políticas, y a solicitar la renuncia, esto se le conocen como, las jornadas de marzo y abril de 1962. Lógicamente, acá, hubo mucha represión en contra de los estudiantes, varios fueron asesinados, desaparecidos, ¿ya? y, eh, la policía y el ejército los, los seguía, ¿ya? Entonces, este, ese era el Frente Unido, también apoyados por la Asociación de Estudiantes Universitarios, la EU, ¿ya? Entonces, había mucha, eh, había coordinadoras, ¿no? Y, eh, posteriormente, en los años 70 y 80, surgió la Asociación de Estudiantes de Educación Media, la famosa ACM, ¿ya? Y, eh, la edad de estos, de estos, eh, jóvenes era de 15, 16, 14 años, ¿ya? Pero, eh, bastante, con una claridad de la situación de, del país, ¿no? Entonces, eh, esto también molestaba mucho al, al gobierno, además de que se aproximaban las elecciones, y en las elecciones de, del 63, eh, se abrió, cierta, hubo cierta apertura, para que, una amnistía, para que retornaran algunos de los, eh, exiliados que habían salido en el año 54, ¿ya? Y, eh, se había anunciado, porque se dejó inscribir al partido revolucionario, ¿ya? Y entonces, esta fue como la, la, la esperanza de muchos, eh, progresistas, que, eh, se aglutinaron alrededor de este partido. Entonces, eh, este partido, hizo contactos nuevamente con el expresidente, Juan José Arevalo, para que se presentara como candidato presidencial. Pero, esto, eh, Arevalo aceptó, y dio a conocer una carta al pueblo de Guatemala. Ahorita regreso, regreso al funquismo. Al pueblo de Guatemala. Pero resulta que esta carta era, eh, su plan de gobierno. Entonces, esto no podía permitirse, porque todo quien hubiese estado relacionado con la revolución, era, eh, comunista, ¿ya? Era señalado de comunista. Entonces, eh, el propio ministro de, eh, la defensa, le dio golpe de estado a, eh, Miguel y Dígoras Fuentes, ¿ya? Entonces, pues, acá los sueños de, de un poco de cambio se fueron alejando y mucho más. Y este ministro de la defensa, pues, era, eh, Enrique Peralta Surdia. Y el objetivo principal era de la alta dirigencia del ejército, a toda costa, de, eh, impedir que, eh, el doctor Arevalo, eh, se presentara como candidato a la presidencia, porque, lógicamente, iba a ganar. Además de esto, que se estaba reorganizando a partir del sesenta y dos, en, eh, el oriente, la guerrilla, ¿ya? Entonces, Cuba asesoró al, a ese, a esos primeros grupos guerrieros, a las FARC, para la técnica del foquismo. Y el foquismo era, pues, eh, por pequeños focos de, de grupos, ir extendiendo, eh, la idea revolucionaria, para que, para que se involucraran más en el proyecto revolucionario, era, era la propuesta que, que tenía el foquismo. Pero resultó de que, en el oriente de, de Guatemala, sí hubo cierta adhesión, pero la represión fue bastante fuerte, muy fuerte. Entonces, ese, eh, ese grupo, que resurgió, se le denominó de Concohuá, que era dirigido por, eh, Carlos Paz Tejada, ¿ya? Entonces, también, eh, otro de los objetivos del golpe de estado, era, controlar, a esos grupos guerrilleros. ¿Alguien va a comentar algo? ¿No? Bueno, entonces, tenemos, eh, que, los golpes de estado, el golpe de estado, pues, eh, lo da el ejército, es un movimiento militar, que, eh, a partir de acá, va a ser el pan, de cada día, prácticamente, ¿ya? Eh, pues, es un relevo, de, el gobierno, ¿ya? por parte del ejército, y es de manera, eh, violenta. Entonces, aquí la situación, eh, era, pues, impedir a toda costa, que Arevalo retornara, ¿no? Entonces, pues, Peralta Azurdia, acá, a partir de, de Peralta Azurdia, de, después del movimiento, del 13 de noviembre, era tratar de controlar, desde todas las esferas, el papel del ejército, ¿ya? No permitir, que, ya se les habían levantado los cadetes en el 54, y que se desmantara otra vez en el 60, a otro grupo de, de la oficialidad del ejército, esto ya no se permitió. Entonces, desde Estados Unidos, se impuso la denominada doctrina de seguridad nacional, mejor si lo van a apuntar, la doctrina de seguridad nacional, que se impuso a los ejércitos de América Latina, era con el objetivo de que el ejército tenía que tomar el control del Estado, ¿ya? y de participar tanto en la administración como en la manera de gobierno, con el fin de controlar a la sociedad. Entonces, esto se tomó en cuenta aquí. A partir de acá, tenemos una militarización del Estado de Guatemala, y esa militarización ha ido muy fuerte, y quiero aquí hacer una aclaración, y, y también, de que vamos a platicar de historia reciente, ¿ya? Y esto es historia. Entonces, cada uno de ustedes tiene su postura, pero la historia es la historia, ¿ya? Entonces, si hay algunas situaciones de alguien que se identifique más, todos tenemos nuestros criterios, y tenemos que tener una amplitud para ir aprendiendo historia, ¿estamos? Porque, eh, podemos herir algunas susceptibilidades, pero la historia es la historia, ¿estamos? Entonces, aquí el Estado es un Estado totalmente contrainsurgente, ¿ya? Insurgente, ¿y a qué se le considera insurgente? Insurgente es todo lo no permitido. Insurgente es cualquier situación, cualquier ápice de democracia que se solicite que el Estado respete, ya es contrainsurgente, ¿ya? Y es señalado de guerrillero. Entonces, aquí el Estado de Guatemala, y es parte de lo que venimos arrastrando hasta la actualidad. Son gobiernos acá que vulneran el Estado de Derecho. Este gobierno dejó sin vigencia la Constitución de 1956, que es una constitución contrainsurgente, pero esta, la del 65, fue peor, y ha sido la peor que ha tenido el Estado de Guatemala, y es la que estuvo en vigencia hasta 1985, ¿ya? Y además de que la Iglesia Católica tuvo bastante injerencia acá, ¿ya? Entonces, aquí le dieron bastante espacio. Entonces, muy obedeciendo las situaciones, lo que le imponía a Estados Unidos, pues entonces la militarización del ejército mediante la doctrina de seguridad nacional, y entonces esto se manifiesta tanto en ayuda logística, ayuda económica, como también proveer de armamento. ¿Para qué? Para luchar contra el enemigo interno, ¿ya? Y entonces, es lo que sucedió en Guatemala, y era el preludio de lo que posteriormente iba a venir. Entonces, el primer foco guerrero del año 62 y 63, para el 65 estaba prácticamente desarticulado, ¿ya? Pero, vuelve a resurgir en el 68, ¿ya? Pero también fue diezmado. Se calcula que aproximadamente 3,500 personas fueron eliminadas en el oriente de Guatemala, por identificarse con el movimiento guerrillero de Concohuá, ¿ya? Entonces, la situación iba para ponerse peor. Entonces, hay algunas acciones como la imposición del salario mínimo, el aguinaldo, ¿ya? Centros de recreación. Y este partido, el movimiento de liberación nacional, el MLN, con sus líderes, significativos. Tenemos a Mario Sandoval Alarcón, el famoso, ¿cómo le decían? El Mico Sandoval, le decían, que fue vicepresidente, ¿ya? Y que, y estaba también Lionel Cisniega Otero, ¿ya? Estos fueron como los máximos líderes. Y este partido político tuvo una vigencia, y este aglutinó a esas fuerzas liberacionistas, ¿ya? Y tuvo diputados, y a la par del ejército, pues imponía muchas de las cuestiones políticas en el país, ¿ya? Entonces, también el mismo Lionel Cisniega Otero decía de que, de que era el partido de la, ¿cómo era? De la violencia institucionalizada, ¿ya? Entonces, se daban clases de tortura, él es Mario Sandoval Alarcón, ¿ya? De aquí, pues, torturando en los años 60, ¿ya? Y esto iba a ser, la situación de Guatemala iba para peor. Entonces, en las elecciones de 1966, nuevamente, el ejército tuvo su injerencia, porque no querían que un civil asumiera la presidencia, porque esto significaba restarle un poco de poder al ejército. Entonces, para dejar gobernar a Julio César Méndez Montenegro, pues tuvo que pactar con el ejército. Entonces, y que al final fue el, es una democracia, un estado democrático tutelado, ¿ya? Se, nuevamente, se dio a conocer que había una amnistía, ¿ya? Pero el plan estratégico del ejército era abrir, bases militares, ¿ya? en lugares estratégicos para controlar a la población, ¿ya? Y la insurgencia, la contrainsurgencia fue parte de la política, ¿ya? Entonces, una política totalmente anticomunista. El ejército, de parte del pacto, tenía libertad de actuar, ¿ya? Y eso era lo que solicitaba. ¿Ya? Y un régimen de, antes de darle paso a que tomara el poder, Méndez Montenegro, se tuvo que firmar que ninguno de los crímenes que se hubieran cometido entre el año 63 al 66, podía ser juzgado por los tribunales, ¿ya? Entonces, esto es inmunidad, ¿ya? Para los altos mandos del ejército. Y entonces, al final, pues, se cumplió con ese pacto, pasa sin mayor situación, ¿ya? Y ellos se, Méndez Montenegro se denominó el tercer gobierno revolucionario, se hicieron algunas cosas, pero, en el caso de Carlos Arana Osorio, que fue jefe de la base militar de Zacapa, por haber dirigido toda esa contrainsurgencia en el área del oriente, fue enviado como agregado diplomático hacia Nicaragua, en donde tuvo contacto con Anastasio Somoza, el dictador nicaragüense, y desde allá comenzó a planificar su campaña política para participar en las elecciones de 1970, ¿ya? Por eso, a Arana Osorio se le conocía como el chacal de oriente, ¿ya se imaginan ustedes por qué? ¿Qué sucedió con la iglesia católica? En los años 60 es algo fundamental. Resulta de que al frente de la iglesia católica en Guatemala, se recuerdan ustedes que estaba el arzobispo Mariano Roseli Arellano, ¿ya? Y posteriormente, pues murió y estaba, asumió Mario Casariegos, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque resulta de que en el ala más fuerte de la iglesia, la dirigencia de la iglesia, este hubo Juan XXIII y Pablo VI. ¿Qué pasó con ellos? Pues convocaron a un concilio, un concilio es una reunión que convoca el máximo jerarca de la iglesia en el Vaticano, para hacer revisiones con respecto de la postura de la iglesia, y entonces impulsaron este concilio, y este concilio pues era cambiar las bases de la iglesia, ¿ya? Era actualizarla, es decir, retomar los puntos fundamentales de la iglesia, del evangelio que predicaba Jesús, ¿ya? En llegar a la población, sacar a la iglesia de las cuatro paredes y llevarla a la población. Entonces, a esto se le conoció como el concilio Vaticano II, ¿ya? Y de América surgió la propuesta de, que venía de la América del Sur, Brasil, Perú, sobre la teología de la liberación, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? La teología de la liberación, pues, estaba propuesta por Leonardo Boff, Rubén Alves, que son sus principales teóricos, en El Salvador, Norberto Bobbio, que eran curas españoles, en donde proponían de que la iglesia tiene que estar, tiene que responder a las necesidades de la población, que no puede ser ajena a la situación social, ¿ya? Que tiene que estar a favor de los pobres, ¿ya? Entonces, desde América, producto de la teología de la liberación, surgió la doctrina social de la iglesia, ¿ya? Es decir, que la iglesia tiene que responder a las necesidades, necesidades a la dignidad de la población, ¿ya? Y a favor de los débiles, ¿ya? Tiene que acompañar a esos débiles. Eso es producto del concilio Vaticano II. ¿Por qué digo esto? Yo no quiero aquí tampoco cristianizarlos, porque aquí esta es una clase de historia. Pero resulta de que parte de esta doctrina social de la iglesia llega a las comunidades. Comenzó parte de esta resultados de la teología de la liberación. Llegan a Guatemala por medio de las órdenes religiosas. ¿Y de qué manera? ¿Se recuerdan cuando les decía de que la revolución del 44, parte de sus legados también era la forma de organizarse la población, en esas ligas campesinas, ¿ya? Politizarse. Entonces, la doctrina social de la iglesia, muchos de los misioneros que llegaron a Guatemala, más que todo extranjeros, estaban como, la jerarquía de la iglesia de Guatemala era muy conservadora, encabezada por el arzobispo metropolitano. Ya había muerto Mariano Roseli Arellano, ahora era Mario Casariegos, ¿ya? Entonces, llega parte de las monjas Merinol, vienen también algunos, hay un micrófono ahí, también parte de la orden de jesuitas, ¿ya? Y entonces, y otras órdenes, algunos también laicos. ¿Qué tiene que ver esto con Guatemala? Pues resulta de que había mucha, toda esa base que se había formado de campesinos que se habían aglutinado alrededor de la reforma agraria, unos alrededor también de las cofradías, ¿ya? Se comenzaron a formar catequistas y colegios de élite, todavía como el Liceo Javier, parte también del Colegio Belga, ¿ya? Que mandan a estudiantes de élite a lugares de Guatemala para acercarlos a la realidad, ¿no? De Guatemala. Y aparte, en el interior del país, en las comunidades mayas, proponer ni el Estado, ni el gobierno, ni la guerrilla, ¿ya? Van a resolver tu problema, tu realidad, si no la resuelves tú, ¿ya? Entonces, se comenzaron a aglutinar alrededor de cooperativas, Acción Católica, ya había hecho un recorrido desde los años 40 en Guatemala, y comenzaron a hacer proyectos, ¿ya? Para cambiar la realidad, porque son realidades muy dramáticas, si lo vemos en la ciudad de Guatemala, si nos vamos al interior del país, nos podemos dar cuenta, y hoy más agudizadas con esta pandemia. Entonces, y comenzaron a hacer proyectos, ¿ya? De cambiar las realidades, ¿ya? Y de que estas poblaciones, porque bajaban a trabajar a las fincas cafetaleras, bajaban a cortar algodón en los años 70, se comenzó a impulsar bastante el algodón, la caña de azúcar, entonces hablamos de los 60 y los 70, porque todo esto tiene mucha ebullición en los 70 y en los 80, ¿no? Y comenzaron a ser autosuficientes, principalmente en las tierras mayas. Digámonos la región Ixil, ¿ya? Digamos también área de Huehuetenango, ¿ya? En donde toda esa fuerza de trabajo comenzó, si hay cooperativas en producción de cardamomo, en producción de cacao, ¿ya? Entonces, y buscar mercados para esos productos, entonces ya no hay necesidad de bajar a trabajar a las fincas cafetaleras, ¿ya? Y también todas las expropiaciones de tierras que se dieron posteriormente, después del decreto 900, ¿no? Entonces, esto hizo que lógicamente mucha de la población, tanto maya como también ladina pobre, se politizara, ¿ya? Y de ahí viene la explicación de que las regiones más golpeadas por la guerra van a ser las tierras mayas y en el área urbana, posteriormente los sindicatos, las, la universidad, ¿ya? Comenzaran a diezmar, ¿ya? Entonces, ahí venía todo ese proyecto de los militares, ¿ya? Entonces, hay muchas vertientes para analizar el conflicto armado interno, o sea, la guerra interna, porque en realidad fue una guerra en contra del Estado, en contra de su población, que vamos a seguir platicando. Pero acá encontramos parte de esas explicaciones, ¿ya? De ahí a que veamos curas, que la iglesia haya sido proscrita en el área de Quiché. ¿Les suena el nombre de, cómo se llamaba, el padre? Ricardo Falla. Ricardo Falla, también está Juan José Gerardi, el padre Woods, muchos norteamericanos, algunos españoles, ¿ya? Que la iglesia fue proscrita, ¿por qué? Porque fue vista como un elemento insurgente, ¿ya? Y a veces no necesariamente era totalmente insurgente, ¿no? Pero en sí, muchos se politizaron. De ahí a que en los años 70, en tierras mayas, apareciera su golpe de entrada, el ejército guerrillero de los pobres, el famoso EGP, y que muchos se aglutinaran alrededor del EGP, porque lo veían como una forma de solucionar parte de la problemática que se venía arrastrando desde siglos atrás, ¿no? Y entonces, pues, ese famoso Concilio Vaticano II, movimientos, es que no podemos ver la situación solo desde Guatemala, sino que estaba pasando a nivel internacional, la guerra de Vietnam, en donde Estados Unidos se había metido a la guerra, una que no era su guerra, ¿no? Y que finalmente fue perdiendo, pero que quería justificar las drogas sintéticas, el asesinato del Che Guevara, ¿ya? La llegada del hombre a la luna, que es en pleno contexto de guerra fría, ¿ya? Y la hegemonía de Estados Unidos o de la Unión Soviética, porque Estados Unidos lanza la misión a la luna, ¿ya? Y anteriormente ya lo había hecho, ¿cómo se llama? Lo había hecho Rusia. Entonces, pues, la guerra, esta es la Indochina, ¿ya? En Vietnam, pues, la liberación femenina, o sea, del espacio doméstico a la rebeldía y a la, ¿cómo se llama? La toma de conciencia y el control de su natalidad, ¿ya? Para algo, de la natalidad para las mujeres, toda esa cuestión de que se venía dando desde hace tiempo, pero aquí tiene su ebullición. El rock and roll como una música de rebeldía, la juventud, ¿no? El famoso Woodstock, esos festivales de rock and roll y que México tuvo el propio, el avándaro, creo que se llamaba, ¿no? Pues, tenemos esa cuestión de rebeldía. Al interno, también en México tenemos la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968, o sea, los años 60 fueron muy significativos a nivel mundial, es una cuestión de revolución cultural, ¿ya? Y, pues, el asesinato de más de 300 estudiantes que trataron de acallar con los Juegos Olímpicos del 68, ¿ya? Y, mientras tanto, en Guatemala, pues, diezmar la guerrilla en el oriente, como ya venimos a hablar, platicado, secuestro de el, intento de secuestro del embajador de los Estados Unidos, bueno, por un grupo, creo que sí fue insurgente, aquí se comenzaron a armar los escuadrones de la muerte. ¿Quiénes son los escuadrones de la muerte? Los escuadrones de la muerte son grupos paramilitares, ¿ya? Formados por, tolerados por el Estado, que publicaban listados de personas que ellos mismos condenaban a muerte, ¿ya? Entonces, se organizaron el Mano Blanca, fueron famosos, el jaguar justiciero, todavía en mis tiempos escuchaba esas situaciones, ¿no? Y secuestraron al arzobispo metropolitano, tratando de culpar al, ¿cómo se llama? a la guerrilla, ¿ya? Pero, finalmente, se dio, se identificó, que había sido el grupo, este grupo paramilitar, el Mano Blanca, ¿no? La ejecución en esa, también en ese año, de el poeta quetzalteco, o Torrené Castillo, ¿ya? En el área de la Sierra de las Minas, ¿ya? Que conjuntamente con su pareja, Nora Pais, fueron ejecutados en la Sierra de las Minas, ¿no? Entonces, aquí, por eso les digo, la cuestión, el ala pensante comienza a ser diezmada. También tenemos el asesinato de la, la ex señorita Guatemala, que estaba vinculada, creo que a la juventud del EGP, estudiante de la, facultad de arquitectura, Rogelia Cruz, familiarizada con un, con un ex, ¿cómo se llama? Funcionario de, de Arbes, ¿ya? Mario Cruz Poer, que era su, uno, creo que era el tío, ¿ya? Entonces, vemos que ya la universidad, ya la cuestión sistemática de la universidad, comienza a ser diezmada, ¿ya? Entonces, y esto era solo el, el preludio de las cosas que, que venían. Entonces, los escuadrones de la muerte, aquí se los defino un poco, ¿ya? Todas las cuestiones de, las acciones que hacían, si les parece, si ustedes se dieron cuenta, la manifestación de la semana pasada, de los ex militares, de los veteranos, que están pidiendo, la indemnización por servicios prestados, en la guerra, ¿ya? Muchos de ellos formaron parte de esto, porque miren que, que, que fue lo que dijeron, que si no se les daba lo que estaban solicitando, iban a botar puentes, entonces son acciones que se hacían acá. Bueno, yo lo dejaría acá, no sé si tienen alguna duda, antes de. Todavía tienen el descaro de exigir, licenciadas, que se les pague por, por todo el daño que hicieron. Todavía. A ver, Nuria. Sí, licenciada, Ricardo Falla todavía vive, tiene 89 años, vive aquí en, en una aldea de Totonicapán. Santa María Chiquibula. Y sigue escribiendo, sí, y sigue escribiendo libros, y si quiere lo contactamos, para que nos hable un ratito de algo, virtualmente. Usted lo, lo puede contactar. Sí. Sería genial. Sí, lo puede contactar, y que nos hable. Usted me dice, ¿verdad? Y podemos ver ahora que la virtualidad no se presta, ¿verdad? Y sigue en su misma postura política de, de, desde el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Desde la teología de la liberación. sigue trabajando lo mismo en su parroquia, ayudando a la gente, creando conciencia, ¿verdad? Y él activa un poco más dentro de la Universidad Rafael Landívar. Sí, pero él es jesuita, lo he escuchado varias veces, y he leído, de él hay que leer masacres de la selva, quiche rebelde, al atardecer de, de la vida, que es como su testamento, prácticamente, como que se nos está despidiendo, el gran Ricardo Falla. Y, pues sería genial, y sería, si ustedes quieren jóvenes, se puede, ya que tenemos la facilidad allá, sería como una actividad de, de cierre del curso, porque es una cosa. Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada, gracias, si se pudiera. Sí, licenciada, estoy de acuerdo. Sí, muchas gracias. Muy bien, muy bien, entonces Nuria, solo sería de, de que nos pongamos de acuerdo, si quiere. Muy bien. Me escribe, por favor. Vale, está bien, sí, para definir la fecha, así le avisamos con tiempo. Genial. Bueno, jóvenes, entonces lo dejaría ahí, y nos vemos el próximo, ah, miren, quiero proponerles algo, no sé si ustedes quieren, como les debo una clase, si quieren, nos podemos ver el día, eh, 20. de octubre, para si les repongo su clase, o lo, o lo dejamos para otro día. El 20 es feriado, es miércoles. Licenciada, una consulta, ¿no se podría algún fin de semana? No, es que fin de semana, sí voy a tener ocupado ahorita. Por mí, estaría bien, licenciada. Bueno, entonces está bien, licenciada. Sí, está bien, licenciada. Bueno, entonces nos vemos. ¿Horario, licenciada? Sería el mismo horario. Si hay algún cambio, se los pongo ahí en el, en el, ¿cómo se llama? Pero sería su misma hora, para no alterar. Licenciada, disculpe, y si en caso uno tenga como que trabajar ese día, no puede hacer nada, ¿verdad? Sería de que se puede someter a otra clase, porque para, ¿cómo se llama? A otra sección. Está bien, gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, perdone, eso sería en el primer periodo. Sí. Y sería, hablaría también de lo mismo en el segundo periodo. Por si no pueden el primero, pueden el segundo. Gracias, muy amable. Bueno, entonces nos vemos, jóvenes.